Santa Verónica Giuliani. Gran santa mística. A quien el Papa Pío IX la describiría como un gigante de santidad. Mientras León XIII, diría, que a ninguna criatura humana, con excepción de la Madre de Dios, se le concedieron dones más sobrenaturales. Que a esta santa heroína, capaz de enfrentar al mismo demonio. Escuché una voz espantosa y recibí un gran golpe que me arrojó al suelo. Era el demonio que me decía, maldita, maldita, ¿qué piensas hacer? Yo he venido aquí para quitarte la vida, pero yo reí. ¡Qué mentiroso que eres! Porque tú, no puedes quitarme la vida, ni hacerme nada, sin la voluntad de Dios. Con actos de humillación interiores, acepté todos los golpes, y como penitencia por mis culpas agradecí a Jesús, agradecí a María, di miles de bendiciones a Dios, rogando que pusiera su mano en mi cabeza para que nunca más lo ofendiera. ¡Oh Dios qué gran tentación y qué gran batalla fue esta! Pero por amor a Dios todo es poco. He contado esto a despecho del enemigo. Enseñanzas de Santa Verónica Giuliani. No puedo decir otra cosa, Dios está loco, hace locuras de amor, y me quedo también yo enloquecida, atónita por tanto bien. El camino al cielo es estrecho, y pocos lo recorren, pero depende de nosotros, porque Dios nos ha facilitado todo, y nos pide que no lo ofendamos. Mientras más la persona se humille y se reconozca indigna de cada gracia, más Dios, con las manos llenas, llueve sobre ella abundancia de gracias. Dios me hace entender la gran necesidad que tengo de orar. En la oración se ve claramente lo que tenemos que hacer, que tenemos que aprender para llegar a cuanto Dios nos pide. El corazón dividido entre la entrega a Dios, y a lo mundano, no está bien, necesita que sea todo para Dios. Yo, como yo, no puedo nada. Una hormiga me echaría al suelo, pero, estando con Dios, con fe y esperanza en él, él siempre vencerá por mí. Tuve luz sobre la virtud de la obediencia, cuánto valor tiene y cómo, practicándola, se llega en resumen al extremo de la perfección. He entendido que quien quiere la humildad, tiene que perder la mira de sí mismo, ya no pensar en sí y abandonarse en Dios, y dejarle a él, el cuidado en todo y de todo. ¡Ay! ¡Qué gran punto es este! La caridad sin amor de Dios, es como una cosa muerta. El amor es lo que da valor y le da vida. Les recuerdo, si quieres que esté en ti cada virtud, haz que el fundamento de ellas sea la santa humildad, esta es el fundamento, la caridad es la reina de las virtudes. Teniendo estas dos en nosotros, tendrás todas las otras, sin estas, todas las otras juntas no son nada. La verdadera vida es, cuando se ama a Dios y nos olvidamos de nosotros mismos. No hay cosa más querida en esta vida que el padecer, no hay cosa más preciosa que la cruz, no hay alegría más grande y verdadera que hacer la voluntad de Dios, sumo bien, no hay gozo ni alivio más deleitoso que buscar el padecer, no hay descanso más suave que estar en la cruz con mi amado Jesús. Y en esto no necesitamos buscar sentimiento y el gozo de nuestro espíritu. Cuando se piensa que Dios está lejos, es en realidad que está más cerca. El amor ha vencido y el mismo amor ha quedado vencido por Dios. Me parece ver el Santísimo Sacramento como en un trono a Dios Trino y Uno, el Padre con su omnipotencia, el Hijo con su sabiduría y el Espíritu Santo con su amor. Viniendo a nosotros Dios, viene todo el paraíso. Estuve todo el día fuera de mí de alegría viendo cómo Dios está escondido en la hostia santa. Y si tuviese que dar la vida para afirmar esta verdad, la daría mil veces. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a Santa Verónica Julián y la gracia de llevar en su cuerpo los signos de tu pasión redentora, te pedimos que a ejemplo suyo, completemos en nuestro cuerpo el sacrificio supremo del Hijo hecho hombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.